aquí podemos hacer un redoble con el kick y este lo vamos a volver único para que no terminemos afectando los demás en este vamos a hacerlo más corto y ponemos una automatización de volumen más cerrado un poco más ligero vamos a quitarle ese boost que le hemos agregado a todos los demás para que no suene tan fuerte